El mundo informativo jamás se detiene, y nosotros tenemos las noticias a tiempo. Sí, de hecho el pago que se está haciendo ya es los anticipos que se están dando a los maquileros para que reparen sus maquinarias y también los pagos que se están dando a los productores de siembras nuevas que ya se están dando para el ciclo 2010-2012. Y pues es el movimiento ya que genera para prepararse para la zafra, que estamos próximas, para el próximo año. Entonces este es el movimiento que se está viendo aquí en este momento. Ya comentó usted un pago de un ajuste del precio de la tonelada de caña de la zafra anterior de aproximadamente 15 millones de pesos. ¿Cuándo se estará dando este pago? Este pago se espera que se esté dando aproximadamente a la próxima semana, hacia mediados de la próxima semana o a más tarde del día 20 de este mismo mes. ¿Cómo a cuántos productores beneficiará en total a los procesadores de ingeniería santero? En total estamos hablando de 3.500, 3.600 productores. ¿Se podría decir que es como una nueva liquidación? Así es, no viene siendo una liquidación, pero sí es un complemento que va a estar ahí, complemento de la liquidación de la zafra 2009-2010. ¿Pago de los 900 pesos por hectáreas dañadas durante los 3.900 pesos, cuándo se llevará a cabo? Este todavía está en proceso, está en análisis, el ingenio está mandando la información que le están requiriendo, en este caso el gobierno del estado, la SADARPA, y eso próximamente estaremos informando cuándo se estará dando ese pago. Último, licenciado, con respecto a lo que será la próxima zafra, ¿cómo se prevé que sea para los productores de esta zona? En general, yo pienso que va a ser una zafra buena para los productores y para todas las personas que estamos involucrados en este proceso productivo, que es la industrialización de la caña de azúcar. Este, aún considerando ya las zonas afectadas, que aquí la más afectada es la zona 35, pero superando eso, consideramos que debe hacerse una buena zafra para todos los sectores que intervienen en ella. ¿De cuáles toneladas estamos hablando de la mollina? Cerca de 700 mil toneladas. ¿Se incrementó a pesar de los daños sufridos? A pesar de los daños, sí, porque el estimado que se tiene son cerca de 750 mil toneladas. Estamos hablando con los daños de una merma de cerca de 50 mil toneladas. Pero aún así, vaya un incremento.